¿Te estoy diciendo que si me voy a levantar? Wey, vas a dormir por un mes Pues, estoy cansado, estoy cansado Llevo meses sin dormir, haciendo cosas, no he podido hacer las reviews Me duermo tantito, sale el cómic, sale la película Y ya, ya, puedo seguir yo con mi vida Muy bien, te voy a cuidar así, solo es otro mami por favor A ver, yo me levanto, te lo prometo, ok? Va Me duerme Ah, fuck off Bueno Wey, donde estas? Dormido, me estas molestando Llevas dormido casi 4 meses ¿Qué? ¿Qué? Aaaaaaah Aaaaaaah Oye, wey, Shazam Ya salió muy buena, deberías checarla Dejame, me voy en chinga a verla, estoy seguro que esta bien chida Oye, ya la quitaron, mejor espérate a Blu-ray Aaaaaaah Bueno, voy a ver John Wick Dicen que esta bien guapo ¿Cómo están Kicks? Yo soy VirtuaKick y reportando a mi Perdón, 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 perdón Me quedé inconsciente, estoy muy cansado De hecho, ahorita tengo mucho sueño He estado haciendo bastantes cosas entre cortometrajes El servicio social, el trabajo Aaaaaah Estoy cansado Pero eso no quita la celebración del número 1000 Yo sé que ya pasó un tiempo Pero el número 1000 Es muy importante Son 80 años de la historia del murciélago Y realmente todavía nos acaba el cumpleaños de Batman Así que todavía puedo seguir Todavía es relevante esta cosa Así que vamos a ver ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a hacer igual que la Action Comics número 1000 Voy a hacer un pequeño resumen De 4 historias que en serio me gustaron de este cómic Que vale la pena que ustedes lean Y además les voy a dar una calificación Para que sepan que tan bueno es este ¡Aah! Buen libro y tomito que esta aquí Bueno, vamos a darle Esta primera historia me encanta Por cómo reflejar el caballero oscuro Como la máquina estratégica que es Tiene todo un plan montado Para tener un grupo de ladrones Además de la última página En serio me recordó Al original Batman de los 90 Hermosa historia I Know Suscrita por Brian Michael Bendis Y dibujada por Alex Malep Ya saben que tengo un issue con Bendis Pero aún así La historia me ha ayudado Para ponerlo en esta opuesta El dibujo es muy hermoso Y la historia habla sobre El pingüino descubriendo la identidad de Bruce Y enfrentándolo en una edad avanzada Muy lindo y agradable a la vista Batman's Greatest Case Escrito por Tom King Y dibujado por Tony S. Daniel Y Joel Jones Ya saben cómo amo a Tom King Así que no es sorpresa que ponga esta historia aquí ¿Cuál es el caso más grande de Batman? ¿Su mayor misterio y logo? Bueno, no les diré Solo les diré que el final es hermoso Y toda la historia es bastante emotiva Y divertida como lo hace Tom King Y el final ¿Cuál será la mejor historia para mí Si quitamos a los titanes como Tom King y Scott Snyder? Bueno La mejor historia para mí es Manufactured for Use El guita por Kevin Smith Y dibujada por Jim Lee No tiene tanta acción como los otros Un gran twist o páginas gigantes Pero el sentimiento es real Te pasan un gran número de peleas de Batman Contra casi toda su galería de villanos Mientras busca algo Algo que lo ha llevado a lo que es Y lo que ha hecho con él Es por el bien y justicia de sí mismo Hermosa historia Me encantó Y simplemente me hizo sentir amor, lástima Y ganan superaciones a los niños del caballero oscuro Demasiadas buenas historias dentro de esto En serio Vale la pena que lo lean Puede que no haya dicho Todas las historias que hay aquí Pero cada una tiene su canto Y cada una tiene su amor Créame Es muy bueno Y deberían de leerlo Como calificación se lleva un Batman Porque bueno Es oscuro Es siniestro Tiene ese tono exacto que Batman tiene Además de que le doy un Superman Porque tiene un Tiene algo que te hace sentir Muy feliz y amado Leyendo esto Te hace darte cuenta De todo lo oscuro que es él Pero al mismo tiempo Todo el amor Y todo lo que él siente A través de todos los años que he vivido En serio Por favor si pueden Léalo Y disculpen la tardanza Estoy muy cansado Por favor Chequen el canal de YouTube Hay más videos que pueden ver Si no tienen las calificaciones Ahí hay videos Donde explico las calificaciones Para que ustedes puedan entender Por favor denle un like Compártanle el video Suscríbanse Porque me encanta cuando se suscriben Me hace feliz Me hace que seguir haciendo esto Hace mucho que no quería Seguir haciendo esto Estoy muy cansado La verdad Y bueno Por favor Por favor suscríbanse Los amo Y... ¿Qué dice el productor? ¿Qué video sigue? Dice que sigue... Shazam ¿Qué? 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 ¿Qué?